Inicia una semana más de trabajo legislativo alcanzando importantes resultados en beneficio de los guatemaltecos. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda se reunió para designar a los legisladores que estarán a cargo de la Junta Directiva de la Sala Legislativa para este nuevo periodo, quedando electo como vicepresidente el legislador Jaime Lucero y como secretario el congresista Otto Callejas. Además, analizaron y aprobaron el calendario de reuniones a desarrollar en este nuevo periodo legislativo y el plan de trabajo. Asimismo, se reunieron con el viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas para analizar de forma conjunta la Iniciativa 6191, que propone continuar apoyando a la economía familiar con un descuento directo al precio del gas propano. Es importante mencionar que durante 2022, este Congreso dinámico aprobó el Decreto 17-2022, Decreto 33-2022, Decreto 45-2022 y el Decreto 55-2022, que brindaron durante el año este importante apoyo a la economía familiar. Por su parte, el Diario Oficial publicó el Acuerdo Legislativo 4-2023, que oficializa la integración de la Comisión de Derechos Humanos. La Sala Legislativa está conformada por un diputado de cada partido político representado en el actual periodo legislativo y además desarrolla diferentes funciones de acuerdo a la ley orgánica de este alto organismo. Aquí le compartimos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Diputado Gerber Figueroa, Presidente de Comisión por el Bloque Viva. Diputado Marvin Alvarado, Segundo Secretario de Junta Directiva del Congreso por el Bloque Bien. Diputado Óscar Chinchilla por el Bloque Creo. Diputado Alejandro de León por el Bloque Podemos. Diputado Manuel Conde Orellana por el Bloque Pan. Diputado Pedro Saloj por el Bloque URNG Maíz. Diputado Álvaro Arzú por el Bloque Unionista. Diputado José Quesada por el Bloque Prosperidad Ciudadana. Diputada Sonia Gutiérrez por el Bloque Winac. Diputado Manuel Rivera por el Bloque Victoria. Diputado Estuado Rodríguez Aspurú por el Bloque Humanista. Diputado Cornelio García por el Bloque Todos. Diputada Lucrecia Hernández por el Bloque Semilla. Diputado Javier Hernández por el Bloque FCN Nación. Diputado Ángel Girón por el Bloque UNE. Diputado Julio López por el Bloque UCN. Diputada Vicenta Jerónimo por el Bloque MLP. Diputado Sergio Arana, segundo vicepresidente de Junta Directiva del Congreso por el Bloque Vamos. Y el diputado Antonio Arenales por el Bloque Valor. Un Congreso dinámico que vela y garantiza los derechos humanos de los guatemaltecos y el apoyo a la economía familiar. Congreso de la República.